Vamos a ver como configurar la firma en el cliente de correo Mozilla Thunderbird Primero entramos en herramientas Luego vamos a la opción configuración de las cuentas Aquí esta la parte de las firmas Aquí se puede colocar la firma en texto plano o usando código HTML Si lo vamos a poner en texto plano la colocamos tal cual Ya teníamos una firma aquí Si queremos usar código HTML hay que usar los códigos para el fin de línea Para que se vean varias líneas Vamos a ver como se vería Digamos si lo coloco así Lo coloco en código HTML Y le voy a redactar para ver como se ve Se ve cada línea aplicada Cada línea con un enter Si lo quiero colocar sin código HTML Simplemente lo coloco Digamos así Y ya está listo Veamos como se ve Se ve de esta manera Tengo otras opciones para colocar la firma que son adjuntándolo de un archivo Que ya yo tenga hecho, creado Que ya yo tenga hecho, creado Por ejemplo este Ahí tengo ese archivo de firma Texto plano Hecho por ejemplo con No Pad o con algún editor de texto Y bueno, aquí está Y bueno, aquí está También tengo la opción de Colocar la de Adjuntar una tarjeta de Presentación Y aquí coloco los datos En este caso no se va a ver Sino solamente cuando se envíe el mensaje Se le va a adjuntar Bueno, eso es todo Cómo configurar firmas en el cliente de correo Mozilla Sunderbar Espero que les sea útil Para más información visite www.baraco.net Gracias Gracias